El cine es un instrumento que nos une. Así, el Festival Ícaro se convierte en una ventana muy cercana para la exhibición del cine centroamericano, nuestro cine, y al mismo tiempo, un vehículo de unión e integración entre los países de la región. Ícaro es una oportunidad única para conocer propuestas cinematográficas de creadores y creadoras audiovisuales que exponen nuestra diversidad cultural y los derechos humanos para alcanzar el desarrollo sostenible. Este valioso festival nos ofrece una amplia selección de películas de ficción, animación, documentales, películas experimentales y cortometrajes. Este año sus contenidos se presentan de forma virtual, sumado a interesantes conversatorios con los realizadores de las películas y con prestigiosos miembros de la industria. Para el Ministerio de Cultura es importante apoyar festivales que distinguen nuestro cine regional, así como la promoción y protección de las expresiones culturales de Panamá y Centroamérica. Los invitamos a disfrutar la versión número 13 del Festival Ícaro Panamá, un espacio de cultura regional que promueve y enaltece nuestros derechos culturales. Muy buenas noches, estimado Roberto King, productor del 13º Festival de Cine Ícaro Panamá 2020. Muy buenas noches, saludos a los organizadores de este importante festival, la Fundación Pro Artes Escénicas y Audiovisuales FAE y el Grupo Experimental de Cine Universitario. Saludos también a los aliados de este 13º Festival, la Dirección General de Industria Cinematográfica y Audiovisual del Ministerio de Cultura, la Casa Comal de Arte y Cultura de Guatemala, y los colaboradores de la Fundación Montilla y la Fundación Contrapeso. Este festival ya tiene un espacio ganado en nuestra región, en Panamá, un espacio ganado en la cultura de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Y ese espacio ganado tiene que ver con presentar y difundir un cine alternativo, no comercial, diferente, donde se fortalece las identidades culturales y las costumbres tradicionales de nuestros pueblos, de nuestras regiones, de nuestras comunidades. Esta décima tercera versión del Festival de Cine Ícaro, en este caso Panamá 2020, ha servido y sirve para potenciar la creatividad y el talento artístico en nuestra gente. En verdad, este festival le sirve, en este caso a la Universidad de Panamá, para fortalecer y consolidar una modalidad de la extensión universitaria, que es la gestión cultural comunitaria. No me queda más que felicitar a los organizadores de esta décimo tercera versión del Festival Ícaro, en especial a nuestro estimado Roberto King, por esta iniciativa, que estaba programada para ser presencial, pero dadas las condiciones difíciles que vive el planeta y que vive en nuestro país, se ha hecho, se ha adaptado a la modalidad virtual. Estoy seguro que, aunque sea en esta modalidad virtual, será todo un éxito esta versión nueva del festival y esperamos que sea de gran provecho para los cineastas, para los amantes del cine y para nuestra población en general. Muchas gracias. Buenos días. A nombre de la Fundación FAE, del GECU de la Universidad de Panamá y del equipo de trabajo del Festival de Cine Ícaro, Panamá, nos complace mucho poder ofrecer esta versión número 13 del festival. Hemos rediseñado el festival de manera virtual para dar seguimiento a nuestro compromiso con la difusión del cine centroamericano y panameño y con la capacitación continua del Gremio Nacional a través de nuestras diversas actividades formativas. En ese sentido, contamos con una programación totalmente gratuita que incluye 29 películas de largo y cortometraje en los géneros de ficción, documental, animación y experimental que nos darán un panorama amplio y variado de lo último del cine centroamericano. Y en términos de formación, tenemos dos clases magistrales con maestros de alto nivel internacional y cinco conversatorios con los directores de las películas de largometraje que hemos programado que enriquecerán notablemente el conocimiento y las referencias de nuestros cineastas. y esperamos los disfruten.